Acá acercándonos al punto de la tragedia, ahí se puede ver un bus, un bus, ahí está un bus, un bus que se está incendiando, ve, mira ese bus, ve, parece que es un bus que viene desde ruta larga, no, ruta larga. Cuidado que los viajeros cuando se regresan de allá del sur, terminan así descalcinados, este en plena había habitamiento, adelante como pueden ver está el puente Santa Rosa, está, ya estoy llegando a mi sitio felizmente, esa es la ventaja de estar cerca. Todo el tráfico que se está generando esta mañana, todo el tráfico que se está generando esta mañana, de norte a sur, el mercado de flores, no hay pase vehicular, la cantidad de gente, y ahí está el motivo, la causa.